El padre tiene la carpeta, el chico tiene que tener sus trabajos, venir con esa carpeta e ir estudiando lo que tiene. Y si va un profesor también que le apoye, sea sobre esos contenidos que le va faltando. No es que es un vacío total y decir que repita, no, hay que ir. Lo que pasa es que hay que tener paciencia, hay que hacer acompañamiento, hay que decir que no a la salida, no a las vacaciones, no a muchas cosas, y mágicamente no van a pasar, tienen que sentarse y estudiar. No se puede venir a especular. Es lo que le decía, por eso, los resultados es porque las cosas están aclaradas, hay criterios de evaluación y hay temas básicos que tienen que saber para estar en el otro ciclo, en matemática, en lengua, y hay elasticidad y flexibilidad en algunos temas, pero hay puntos que los chicos tienen que saber y si ahí no pasan. ¿Se puede más o menos dar una evaluación aproximada por lo que ha visto de los chicos que han rendido hasta el momento, cómo les fue? Y hay un porcentaje de alumnos que salieron mal, un porcentaje elevado ahí en algunas materias, por eso te digo que todavía no te puedo decir, pero un 50% de la mesa por ahí vi que estaba, por ahí de 10 alumnos, 3 salieron bien, después hay de 15 alumnos, bueno, por ahí también hay un porcentaje que sale mal. ¿Cierto de matemática, lengua? Depende de la materia. No, ahora inclusive, no es solamente esas materias, eso es lo que estuvimos hablando ayer con otras directoras de ahí, de la EPET 1, por ejemplo, exactamente, que por ahí nosotros nos reunimos los directores y vemos a ver qué es lo que está pasando, por qué esto, no es solo en eso. Ahora hay chicos que no entienden sociales. Ahora tenemos las mesas llenas sociales de biología. La cuestión es el compromiso de sentarse y estudiar, porque ese dejar ir de vacaciones y no sentarse es lo que está trayendo esos resultados, no preocuparse y no ocuparse. Y hay una estancia más ahora de examen, que esa estancia no es para zafar, no es para instalar un facilismo, porque me parece, por eso es que hay que tener instalado de que lo que le faltó va a venir el que quedó, que rindió todas las materias, quedó con tres y que hizo un esfuerzo. Bueno, ese alumno tiene una posibilidad el 14 de marzo, esa semana del 14 de marzo, organizaremos las mesas para los alumnos que hayan quedado con tres materias. No es que puede pasar con tres materias, tiene la posibilidad de rendir una, salir bien, o rendir las tres y salir bien. ¿Por qué va a seguir acumulando materias para julio? Porque eso de dejar materias es lo que hace que repita después, porque todavía no hacían esos contenidos y ya tiene el que viene en el otro año. Y eso es lo que siempre hay que trabajar y el padre no tiene que dejar que se lleve previa. O sea, que ahora en julio hay mesas, bueno, esa materia que debe primero que rinda eso. Y después seguimos con la otra, esas matemáticas, hasta que eso no aprenda y no esté bien. Acá vamos a seguir con clases de apoyo para los exámenes, para los exámenes y para nivelar los primeros años de escuela secundaria cuando vienen. Si eso nos va dando resultados, van a ir mejorando los exámenes. Pero para eso se necesita el compromiso de la familia con la institución. ¡Suscríbete al canal!